Regresó el fútbol al Estadio 3 de Marzo tras una ausencia desde mayo del 2014. Y no fue para menos, el Atlas venció a Monarcas Morelia por 2-1. Estuvo con goles por parte del cuadro ginegro de Walter Kahneman y Martín Barragán, mientras que por parte de los Monarcas se hizo presente en el marcador Moro Cejas. Escuchemos las palabras que suscitaron al final del encuentro. Y es con el día a día, el estar dentro del campo se lo gana uno también en los entrenamientos y el momento que me toque estar en el campo de hacer lo mejor. Estoy muy agradecido con ellos, que al final de cuentas reconozcan el trabajo. Y pues es lindo que me quieran tanto y yo encariñado con este club y con toda la afición, agradecerles más que nada. Sí, no, se juega, a veces hay canchas que se ven mejor, otras peor, pero uno tiene que entrar y jugar. Te repito, la verdad que hoy hemos ganado bastantes pelotas aéreas, no solo yo sino mis compañeros también. La verdad que es bueno tener esa herramienta, por ahí a veces con la pelota en el piso no se da porque los rivales se cierran muy bien y a veces la pelota parada te puede abrir un juego. Con nuestra hinchada la verdad que nos pone muy contentos y esperemos seguir así. No, muy bien, hay grandes jugadores, acá el que juegue lo hace bien, así que eso es lo importante, para que el que juegue atrás le vaya lo mejor posible. Sí, se puede decir que sí, creo que en el segundo tiempo jugamos mucho mejor y ganamos malas pelotas divididas, estuvimos un poquito más rigurosos, más fuertes y creo que eso fue lo que marcó el camino. Desde Guadalajara, Jalisco, Jorge Coronel Salud Pérez, Efectos Noticias.